Terminando el mes de agosto, vamos a hacer un free a lo de cua, el Fat JC, el lápiz sin fin. El combo me llama y ya estoy ready pa' salir, el estilo y esta pista mira la vine a partir. Recuerden y tengan en cuenta que esto es solo un free, un free cabrón esto es un free. El buzón de entrada se encuentra repleto, está lleno con mensajes que me dicen donde estás, que no te vemos y como hacemos, si nosotros de nadie nos escondemos. Y si quieres fantasmear, cobre el casco, le metemos, tú me entiendes, el tiempo corre y ya van 15 años, que yo me siento en la sala, la embolsillo y luego salgo, no le temo a fronteo ni a las putas tiraeras, si antes de yo ser artista mi vida era pura guerra, en Duraganistán al tabú siempre recordarán, para uno es un tipo fino con parada de inmortal, pero que pena me da que en paz descanse el que no está, y lo que están cumpliendo años allá adentro en el penal es la verdad, este es un free real, no lleva drama, un abrazo para Oscar que hoy en día descansa en cama, me vives reclamando que porque nadie te llama, pero aquí entiendes a tu brother, tu compañero y tu pana. Yeah, esto es un free, un free bien ecua, pensando en mucha gente. Oscar Bebo, te llevo mi hermano, no son todos los días pero estamos ahí, te quiero, te quiero como mi hermano de sangre, un saludo y bendiciones. Se viene el mes de septiembre, se vienen cosas nuevas, se viene mucho rap, cero relletón, cero culo, cero nada, nos desconectamos y vamos a hacerlo más y huevo. Bendiciones, que papá Dios está aquí y está acá en el corazón. Bendiciones para todos los que están dando play. Este es el lápiz sin fin, el Fat JC.